La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre En la cadena SER La Hora Extra Con Dani de la Fuente Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Hora Extra y Feliz Orgullo. Para celebrarlo tenemos canciones, libros, teatro, un to-de-frutí cultural, como siempre, muy queer, que nos recuerda de dónde venimos, reivindica las libertades y derechos conseguidos y advierte de hacia dónde vamos o podemos ir. ¡Empezamos! Nuria Martorey, Francina Cortés, bienvenidas a la Hora Extra y Feliz Orgullo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Nuria es periodista cultural especializada en música, Francina es ilustradora, infografista, diseñadora gráfica, las dos habéis publicado Quiero Ser Libre, un ensayo desenfadado sobre la historia de artistas y canciones queer por la libertad y el respeto con la editorial Redbook. Decís que no nace con vocación enciclopédica, es una selección muy amplia de artistas y de canciones, pero claro, en toda selección hay descartes. ¿Cuál es la vocación del libro? ¿Sabéis cuántos nombres salen recogidos? Y si os ha quedado alguna espinita fuera. Mira, saber cuántos nombres no y deberíamos saberlo, porque es una pregunta muy ilícita, pero es que son tantos. Sí que se me ocurrió poner en negrita todos los nombres para que en la lectura fuera fácil encontrarlos. Sí, pero es que estamos hablando, quizás no recuerdo, yo creo que llegué un día a hacer la suma, pero no sé si salían como ciento y pico, son muchísimos. Lo que no tiene vocación enciclopédica, me gusta que lo digas, Daniel, porque mucha gente nos entrevista y nos dice, ¿es una enciclopedia sobre la música queer? No, 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 porque ya es lo que también decías, al hacer una selección siempre hay descartes, si fuera una enciclopedia aún tendrían más delitos estos descartes. Me acuerdo la primera vez que expliqué a los amigos que había hecho este libro, me dijeron, ay, qué bien, pues seguro que hablas de loco mía. Yo me cago en todo, ¿no? Loco mía no está. Y pensé, pues me va a pasar con muchos más nombres. Bueno, yo creo que la vocación del libro también es acercar al público todas esas historias de personajes archiconocidos, la mayoría, otros no tanto, pues eso, que tienen algo que contar que seguramente muchos de nosotros no sabíamos y descubrimos gracias al libro. Luego te voy a preguntar por las ilustraciones, pero ¿quién ha decidido quién sale ilustrado y quién no? Franchina. Libremente, libremente, ¿no? Sí, son como mis hijitos. Entonces yo digo, tú sales, tú no. Bueno, pero fue siempre consensuado entre las dos. La verdad que nos llevamos muy bien y nos entendemos muchísimo. Cuando Nuria me pasaba listas, listas y listas de nombres, pues al final era, vale, este sí, este no. ¿Por qué? Bueno, pues un poco por esa intuición de, aparte algunos sí que los conoces, ¿no? Pues son, como digo, muy conocidos, pero esa intuición de este personaje tiene algo que hay que ilustrar, ¿no? Algo que decir visualmente. Y hay muchísimos que, aunque me hubiera encantado, es que no era posible. Si empezamos por el principio de esta historia, la primera pregunta es, ¿qué significa queer? Y es lo que os pregunto a vosotras, ¿qué es ser queer? E independientemente de vuestra sexualidad, ¿os habéis sentido queer vosotras también? Totalmente. Yo me siento muy queer. Es una palabra muy bonita que queremos que salga del armario. Es como un paraguas que incluye otro tipo de palabras que vienen a ser otros términos que son disidencia sexual, sexualidad abierta, no solo sexualidad, también afectiva. O sea, en verdad el origen es horrible, como pasa muchas veces. Se le llamaba queer, el origen es latino, al rarito, al extraño. Pero por suerte, que esto lo hace mucho el colectivo LGTBIQ+, se lo apropiaron en positivo y lo enarbolan con orgullo. Hay artistas, y lo recogéis en el libro, que consideran que no hay que hacer bandera. Hay otros muchos más, me atrevería a decir que sí, como Rodrigo Cuevas, por ejemplo, casi al final, que dice que es muy importante tener referentes. ¿Por qué es importante que un futbolista como Mbappé se posicione públicamente contra la extrema derecha? ¿Por qué es importante que un deportista o un referente musical salga del armario? Hombre, es evidente que es referente, porque ayudará a que otros muchos que quizá dudan, ayudará a que en otros países donde aún está penalizada la homosexualidad, tengan un pánico con razón a dar este paso y a vivir libremente, como decimos en el libro, y con respeto su orientación sexual. Yo creo que es muy importante. Por suerte, cada vez hay más gente, por eso en las últimas décadas del libro hay nombres y más nombres y más nombres que se atreven a hacerlo. Y es divertido o no divertido, es curioso que para muchos les parecen interesantes los referentes del principio, de los años 20, estos que recogemos y que no tenían ni idea de su vida y de lo que aportaron. El libro es un recorrido, lo adelantabais desde los años 20 del siglo pasado, desde las primeras canciones queer, como la canción violeta, que estamos escuchando aquí versionada por Ute Lempia, desde los ballrooms hasta nuestros días, y está estructurado en décadas. ¿Por qué década a década? No sé si es una forma de ver que la historia no siempre es lineal, puede ser cíclica también. ¡Uy, qué bonita lectura! En verdad lo de las décadas también fue una sugerencia, una editorial, pero es una manera de plasmarlo estructurada, porque cada década está introducida con lo más importante, con los hitos que pasaron dentro del colectivo LGTBIQ+. Pero luego también, casi siempre al principio de cada década, explicamos acontecimientos sociopolíticos, económicos, a nivel musical, que marcaron esos años. Esto ayuda a contextualizar luego a los artistas que vamos a ir explicando. Entonces, verlo por décadas, los vaivenes que ha ido teniendo también el colectivo, yo creo que es muy interesante. Sí, además yo creo que impacta muchísimo que nos trasladamos a 1920, la década de los 20, donde la libertad, eran los felices años 20, estaba ahí plasmada, sobre todo en Berlín, Alemania, pero es que estamos hablando de 1920, el siglo pasado, y estamos diciendo que hasta hace bien poquitos años, la OMS ha dicho que la homosexualidad o la transexualidad no es una enfermedad mental. Entonces, es como, ¡guau!, pero es que ha pasado un siglo. Y seguimos, ¿no? Esa estructuración en décadas, yo creo que te ayuda muchísimo a ver la locura humana, ¿no?, social de los acontecimientos. Es un recorrido histórico temporal, o sea, década a década, también por géneros musicales y geográfico. ¿Termináis con el continente latinoamericano? Hay países donde es delito incluso ser homosexual, como Jamaica, ahí habláis del rigui. ¿Qué queda por hacer en el continente latinoamericano? Queda mucho por hacer. Allí hay artistas muy rompedores, muy necesarios, que desde hace mucho tiempo están abriendo un camino importante, pero la verdad es que no, me atrevo a contestar tu pregunta, Daniel. Hay una cosa, Daniel, que me parece interesante, ya que al final de, o sea, en esta década última, damos un dato, en el 2021, no estamos hablando de Latinoamérica, sino que hablamos de Europa, donde dice, Hungría aprueba la ley anti-LGTBI, con la que se recortan los derechos del colectivo, al prohibir hablar de homosexualidad en las escuelas y en los medios de comunicación. Esto está aquí al lado. Sí, era mi segunda parte de la pregunta. Vale, perdona. No, no, no. De América Latina a Europa y a España también en particular, porque no sé si sois conscientes de que este libro, que es para todos los públicos, no lo van a adquirir en muchas bibliotecas de España, como aquí, también en Estados Unidos, se están retirando libros LGTBI, hay criminalización de las drag queens, también recogéis la historia de las primeras drags, que podríamos remontar a la época de Shakespeare. ¿Aumentan las agresiones homófobas, los delitos de odio, se retira la bandera LGTBI de los ayuntamientos? ¿Os preocupa la situación en España? Muchísimo, muchísimo. Que tantas poblaciones gobernadas por Vox estén haciendo lo que tú mismo has explicado, retirando de bibliotecas libros de temática LGTBIQ+, es para tener mucho miedo, y luego las agresiones, evidentemente, que ahí ya es dar un paso mucho más tremendo a lo que es defender a toda esta gente queer. Francina, Leo, ilustra la vida, infografía el conocimiento y visualiza la ilusión. Me parece precioso. ¿Cómo es ese proceso de creación para captar también la esencia, el alma de estos personajes? Bueno, primero decidir quién es, qué voy a ilustrar, informarme a través de todo lo que de todos los relatos que me pasaba a Nuria, ver vídeos donde aparecen, en el caso en que el personaje tiene vídeos, fotos, y nada, de alguna manera ver todo eso, sentir un poco, escuchar sus músicas, y empezar a dibujar. No sé cómo decirte. De ahí sale lo que sale. Yo creo que salen personajes que visualmente tienen alma y aportan, pues eso, esas ganas de saber un poquito más y de leer el relato. El primer personaje que ilustré fue Shamir, un desconocido para mí, creo que para Nuria también, ¿verdad? Un desconocido para ambas, pero me encantó su estética, me gusta su música, y me gusta él como personaje, lo que dice, bueno, y otra grande que me gusta muchísimo recordar es Marrainei. Son dos ilustraciones muy, muy, muy interesantes. Y luego, pues, Madonna, por supuestísimo, me gustó mucho, y Michael Stipe. Muchísimo. De todos ellos y de mucho más hemos hablado con Nuria Martorey y Francina Cortés, toda la entrevista en nuestra web y en SER Podcast. Seguimos con uno de los mejores libros que hemos leído en esta primera mitad del año, Biografía de X, de Catherine Lacey, con Alfaguara. La autora americana ha impresionado con esta falsa biografía de una pintora muerta en un Estados Unidos dividido en dos, un norte progresista y un sur brutalmente conservador donde se retrocede en derechos. Con ella ha hablado Pepa Blanes. El escritor Max Hau se inventó una biografía, la del pintor cubista Josep Torres Campanals. No contento con ello, decidió crear hasta los cuadros que ese presunto pintor podría haber pintado y celebrar una exposición con ellos. No ha llegado tan lejos la estadounidense Catherine Lacey en Biografía de X, su cuarta novela. En ella cuenta una biografía de una falsa pintora y artista americana donde incluye fotos y también pinturas como hacía Hau. La forma era lo que más me interesaba en un primer momento. Me gustan mucho las biografías reales y eso es lo que quería hacer, escribir una sobre alguien real, pero por muchas razones no podía. Entonces pensé que igual una manera de acercarme al género era escribiendo una novela. Estuve pensando durante un tiempo cómo abordarla y pensé que era una buena idea que contara la biografía de una viuda con un matrimonio complicado. Me parecía la persona idónea para escribir la biografía. Heredera de Joan Didion, de Manuel Carrer, la escritora trasciende todos los géneros. Nos lleva por un Estados Unidos dividido en dos, un norte progresista y un sur que ha vivido bajo una especie de etiocracia a gobierno conservador y corrupto al estilo del Gilead, del cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood. Una metáfora perfecta de ese retroceso en derechos que está padeciendo muchos estados sureños del país ahora mismo. Recuerdo los años de Obama. Todo el mundo creía que Estados Unidos era ya un lugar perfecto, que se había acabado todo lo malo. Fue emocionante, casi como si hubiéramos cumplido el sueño americano. Había una actitud en la que yo misma caí de no ver todo ese conservadurismo que en parte se concentra en el sur y que acabó votando a Trump. Hoy Internet nos permite ver esa realidad y darnos cuenta de que es un lugar muy dividido. A mí no me da miedo eso. De hecho, creo que me gustaría que nos separáramos. Odio decirlo, pero siempre he pensado que esa diferencia es real. Yo misma viví un choque cultural muy fuerte al mudarme a Nueva York. Es una cultura diferente. Venía de Nueva Orleans y ahí sí tuve un sentimiento de pertenencia porque es una ciudad que tiene su parte conservadora y católica, pero a la que los bichos raros del sur vamos. Por eso pienso que igual nos iría mejor si no tuviéramos que actuar como una unidad. Precisamente de ese sur huyó la propia autora que nació en Mississippi vivió en Nueva Orleans para instalarse finalmente en Chicago y Nueva York. Y del sur huye también la protagonista de este libro, X, artista, iconoclasta, escritora, que muere de repente. Su mujer, llena de dolor, se lanza a escribir una biografía de la mujer a la que endiosó, pero de la que ignora incluso dónde nació. A medida que va investigando, va abriendo una caja de Pandora de secretos, traiciones y destrucción. La idea es que pudiera contar la historia de una pareja de lesbianas que no tuviera que luchar para existir y que sus problemas fueran los del resto de parejas. Suele pasar que cuando escribe sobre un colectivo históricamente marginado, hay una especie de presión por convertirlas en personajes ejemplares. Eso no me resultaba tan interesante ni tan real. Perfectamente escrita, con cierta sorna también, la novela intercambia personajes de ficción con grandes voces de la cultura americana, como el pintor Tromley, Susan Sontag, Lou Reed, David Bowie o incluso políticos americanos como Bernie Sanders, que en este libro ha llegado al poder. Un juego de creación entre la ficción y la realidad, jugando con el género de la biografía y adentrándose en el misterio para acabar reflexionando sobre algo tan crucial como quiénes somos, si eso que ven los demás o lo que nos hemos contado sobre nosotras mismas. Más historias de reinas, heroínas que han conquistado derechos. Foto España conmemora el centenario del olimpismo femenino español con la exposición dedicada a Lili Álvarez, la primera mujer que participó en unos Juegos, los de París de 1924, los inicios del deporte femenino y sus pioneras con Raquel García. Los Juegos Olímpicos de París de 1924 fueron los Juegos de los Tres Oros del nadador Johnny Wismuller antes de saltar a la fama por interpretar a Tarzán, los primeros con ceremonia de clausura y Villa Olímpica y a los que todos ponemos banda sonora por carros de fuego. Participaron algo más de 3.000 atletas de los que solo 135 eran mujeres, entre ellas la primera española, la tenista Lili Álvarez. Lili Álvarez noció en Roma en 1905, hija de una familia adinerada, se crió en Suiza donde comenzó a practicar deporte desde muy pequeña como patinaje sobre hielo, equitación, o esquialpino, pero sobre todo tenis. Ella era una mujer privilegiada, tuvo una educación privilegiada, se crió en los Alpes suizos, nació en Roma en 1905, cuando la residencia de señoritas abre sus puertas, ella cumple 10 años y ella misma reconoce ser una autodidacta que se instruye en los salones, las tertulias de la alta sociedad, coincide con Alfonso XIII y bueno, ella, decían que tenía una personalidad muy marcada, entiendo yo que para llegar hasta donde llegó tenías que tirar un poco de eso. Lo cuenta la investigadora Lucía Lalín, comisaria de esta exposición, que puede verse en la residencia de señoritas de Madrid, institución dirigida por María de Maestu, por la que pasaron mujeres como Clara Campoamor, María Moliner, María Goyri o Victoria Ken, figuras fundamentales de la vanguardia artística, literaria, política, intelectual y social desde su fundación en 1915 hasta la Guerra Civil. La muestra no solo conmemora el centenario del olimpismo femenino español, también explora los inicios de la práctica deportiva en España y su vinculación con la modernidad. Es casi un paseo ilustrado, hemos hecho un diseño en el exterior de paneles que nos recuerdan a las revistas ilustradas de época y ahí tratamos de hacer guiños a los grandes momentos en la vida de Lili y también rendimos homenaje a las españolas contemporáneas. Mostramos fotografías de la residencia de señoritas y citas literarias de José Fina Carabias hablando de este ambiente en los jardines, de cómo se recluyen a estudiar y cómo disfrutan de ese jardín. El interior está dedicado a la trayectoria profesional de Lili Álvarez, no solo la deportiva, con fotos nunca antes expuestas en público de su infancia practicando deportes en los Alpes suizos. También la periodística y la literaria fue corresponsal del Daily Mail y autora de varios ensayos. De ella decían que era una de las mujeres más elegantes de Europa. Su juego raudo y temerario dejaba atónitos a los espectadores. Vestida con falda pantalón de Sciaparelli, Lili Álvarez supo abrirse paso en un mundo de hombres y aunque su aportación al deporte fue fundamental, su participación en los Juegos de París nunca fue algo de lo que se sintiera especialmente orgullosa. Cuando le preguntan ya a Madura cuáles son tus grandes hitos, ella no subraya la participación en los Juegos Olímpicos, se va más a otros campeonatos, pero ahí recuerda cómo iba con hombres y estos hombres, muchos de ellos, vivieron aquello casi como una juerga, salían por la noche, era una cosa un poco a lo mejor demasiado distendida para su gusto y ella misma dice claro, es que nos dieron por todos lados. No es fácil ser mujer si de verdad quieres ser auténtica en todos los sentidos, decía Lili Álvarez. Tienes que ser verídica contigo, no pasarte por alto, respetarte a ti misma, sobre todo tú que está en tus propias manos. Esta semana ha comenzado la 48ª edición del Festival de Verano de Barcelona, El Grec, y lo hace con una especial atención a las mujeres. Sesc Asadesus es su director. Desde hace años hay una preocupación que es buscar a directoras, mujeres que han tenido ese techo de cristal que les impedía acceder a producciones de formatos más grandes. Este año estoy muy contento de haberlo conseguido, he puesto el acento en la programación porque hay que escoger en lo que sería el teatro y en las directoras mujeres. Es algo que hace unos años era imposible por mucho que lo intentaras, pero yo creo que ahí es algo que una preocupación que ha llegado a todos los festivales y a todos los teatros del mundo y poco a poco estamos consiguiendo que sí, que haya mujeres que tengan las condiciones de producción que les permitan propuestas de formatos ambiciosos y grandes. Este año, por ejemplo, el Grec, en el que es el Teatro Lliura, que es nuestra sala grande o la sala más grande de programación teatral, con una excepción, todo el resto son mujeres directoras, creo que es algo insólito y que realmente me parece, para mí estoy orgulloso de haberlo conseguido este año. 81 espectáculos y más de 50 actividades paralelas hasta el 4 de agosto. Entre las destacadas, una obra que dura 24 horas con María Herbas actuando sin parar. Es un espectáculo que se estrenó en Sydney, en Australia, que se ha hecho hasta ahora en el mundo anglosajón, se hizo en Nueva York, se hizo en Londres con un éxito espectacular y me parecía fantástico, como aventura de los teatreros, experiencia, efectivamente dura 24 horas. Tenemos a una protagonista maravillosa que de alguna forma, bueno, fue bonito porque vino por mi parte y yo quería hacer el espectáculo y por otra parte me llamó María Herbas que quería hacerlo ella y fue una coincidencia estupenda y digamos que el argumento es relativamente sencillo porque es una escena de una pareja que rompe su relación y esa escena se repite más o menos dura unos 10 minutos, se va repitiendo con 100 hombres, los 100 hombres la actriz no los conoce, es un casting que hemos hecho que de alguna forma representa diferentes miradas a lo que es la masculinidad hoy y la escena repite más o menos el esquema con partes de improvisación y lo que sé hasta ahora donde se ha hecho es que engancha, es como algo que quieres ver ahora y a ver quién sale ahora y a ver quién sale ahora y ver cómo lo resuelve María, a ver cómo se resuelve la escena y por lo que yo sé de Londres la media distancia del pulque era de cuatro horas pero puedes estar 24 si quieres con tus pausas para ir al baño para comer lo que sea pero lo que sé es que es adictivo. Es la última edición que dirige Francesca Sadesus hemos hablado con él tienen todo el balance de su gestión los futuros retos de las artes escénicas contemporáneas y todas las claves del GREC 2024 en nuestra web y en SER Podcast y terminamos en el teatro con una última historia LGTBIQ+, la de Luis Mariano el novio de España por favor cuando ella llegue esta noche don Luis Mariano que lo nuestro siempre será un secreto para ella y para toda España Juan Carlos Rubio y Carmen Raigón bienvenidos a La Hora Extra muchas gracias bien hallado tú que nos has traído contigo muchas gracias un placer Juan Carlos es guionista dramaturgo director productor hemos hablado mucho de él el año pasado pero sin él ¿y bien? bien bien muy bien es autor y director del Inconveniente con Kitty Manber y de la adaptación del Sonido Oculto con Omar Ayuso los dos estuvieron el año pasado en La Hora Extra Carmen es licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga se ha formado en Londres ha hecho cine ha hecho teatro mucho teatro musical Carmen interpreta a Carmen Sevilla en El novio de España una obra escrita y dirigida por Juan Carlos y que es la segunda de una trilogía que pretende Leo hablar de nuestra tierra de nuestros personajes y de nuestra música en 2021 disfrutamos de En tierra de nadie un encuentro entre Federico García Lorca con Chapiquer y Rafael de León El novio de España recuerda el idilio artístico entre Carmen Sevilla y Luis Mariano esa estrella de cine divo de la canción rey de la opereta no sé Juan Carlos si nos puedes adelantar cuál es la obra que va a cerrar esta trilogía o si no te pregunto si las concebiste desde un principio como una trilogía sí está concebido como una trilogía como decías que arrancaba con En tierra extraña en el 36 ahora hemos saltado al 52 con El novio y la tercera parte pues sucede en la transición como no hay más remedio cuando este país ya renace de sus cenizas y nos convertimos en lo que somos y en lo que debemos seguir cuidando y manteniendo para seguir siendo lo que somos un país libre y democrático pero no te voy a contar nada la tercera parte tú me traes a este programa que me encanta escuchar siempre y hablamos más adelante ahora hablemos con el novio de España pues con El novio de España llegáis ahora al Teatro de la Latina de Madrid después de una gira ya de varios meses una gira nacional ¿cómo ha sido la respuesta del público? ha sido muy bonita recibir tanto amor y tanto cariño de parte de tantas partes de España ha sido muy bonito ¿la respuesta es distinta dentro que fuera de Andalucía? bueno te diría que no la verdad que en general el recibimiento es muy bueno la gente sale con una sonrisa de oreja a oreja de la función que es el objetivo y no la verdad que todo el mundo lo ha recibido muy bien aparte que como hay un cóctel de nacionalidades en esta función nacionalidades dentro de la península tenemos a Carmen que es andaluza Luis Mariano que es del País Vasco la Marquesa de Cangas que es gallega es un personaje de ficción pero gallega y Felipe que es catalán entonces también hablamos en las cuatro lenguas en la función y nos permitimos fantasear con esa realidad porque si es verdad que partimos de un hecho real como es que los padres de Luis Mariano querían regresar a España no tenían pasaporte y Luis Mariano se lo pidió a Franco también partimos del hecho real de que Luis le pidió a Carmen varias veces que se casara con él y ella dijo que no todo eso solamente es una coctelera y metemos ya la ficción con muchos momentos de humor de amor ¿no Carmen? y música y bailes y luz al final del túnel que bonito escuchar también teatro en otras lenguas cuando en la obra precisamente una de las cosas que se dice es que estamos en España y aquí se habla y se canta en español sí en ese sentido bueno y en todos es una obra que nos gusta decir que es conciliadora en todos los sentidos y más como están las cosas en la actualidad creo que invita a pensar y a reflexionar según qué cosas que están pasando hoy día que no dejan de ser iguales que lo que ocurría en su momento que Dani nos equivocamos una y otra vez en la misma piedra los seres humanos y para eso está ahí la historia hay que echar la vista atrás para no repetirla cómo acercar a estos personajes históricos y este patrimonio nacional a las nuevas generaciones con historias que tienen que ver con que son atemporales en realidad el miedo a ser uno mismo a que los demás no te acepten los sueños las frustraciones todo eso nos va a acompañar hasta que estemos en Venus en el siglo XXV los que estén en Venus o en Marte donde sea porque es la historia de nuestro ADN una y otra vez y yo creo que lo que tenemos también en la función que es fantástico es el trabajo que ha hecho Julio Awad con director musical recuperando un montón de canciones que para muchas generaciones son patrimonio y para las nuevas es un descubrimiento y flipan como se dice flipa la gente más joven pero esta canción yo me incluyo yo yo siendo de generación más joven yo veía canciones que no conocía como Cuplés y demás y invito a todo el mundo que venga a verlo porque es maravilloso de verdad que sí se acaba de cumplir un año de la muerte de Carmen Sevilla la llamada novia de España y tú Carmen es verdad que te pareces bastante a Carmen Sevilla me lo tomo como un halago sí, sí, de verdad me lo tomo como un halago estás extraordinaria interpretando a Carmen y por lo que he leído además es que te llamaban Carmen de España sí esto de estas cosas que se alinean los astros y al final esto sale sí, sí porque coincide con según qué parte de la obra que se narra que a ella la llamaron Carmen Sevilla porque coincidía con muchas cármenes y al final se quedó con ese nombre y a mí pues por parecido por lo que fuera yo me quedé con el apodo de Carmen de España porque coincidíamos muchas cármenes en la escuela y es verdad que los proyectos pues es nombre muy común y pues coincidía y al final pues yo decía pues ya está con la Carmen de España estaba predestinada es que esto es el destino a tenerla ella maravillosa en escena junto con Cristian Escuredo que está fabuloso como Luis Mariano con Didac Flores que es Felipe y con Carmen Morales que debuta con nosotros como la marquesa de Cangas Luis Mariano lo adelantabas está interpretado por Cristian Escuredo te lanzó Carmen la pregunta que te hace en la obra cómo conectas con tu personaje cómo has preparado este papel sobre todo para no caer en una imitación esto es algo que yo comparto efectivamente con Cristian siendo personajes que ya personas que ya existieron insistíamos mucho en los ensayos que esto no se trataba de imitarlos ni calcarlos se trataba de hacerles un homenaje y captar esencia de ellos y tratar de proyectarla y que la viese el público yo lo que he hecho es que me he visto a vídeo por haber que haya de Carmen Sevilla por ahí fuera y también la construcción física que nos ayudó mucho Rubén Olmo porque hay que tener en cuenta que estamos basados en los años 50 es una muchacha de 20 años cómo se movía cómo gesticula cómo anda entonces junto con el equipazo que tenemos porque es un equipazo ha sido muy fácil ha sido muy bonito construir a Carmen El novio de España no es una biografía ni documental Leo es ficción fantasía y fábula con cariño y respeto ¿qué hay de real y qué hay de ficción? Juan Carlos ¿se puede falsear la historia vestirla de poesía y emoción que decía Lorca? Bueno ojalá ojalá que consigamos lo que Lorca decía es nuestro propósito reinventar la historia sí es verdad que lanzamos unas líneas históricas que fueron verdad pero ojalá que al terminar la función la gente vaya y explore y mire más de la vida de estos no solamente de estos dos artistas inmensos Luis Mariano Carme Sevilla sino también de nuestra historia es que hay que saber es que hay que saber lo que fue una dictadura es que ahora muchas veces la palabra estamos como no o sea vamos a ver yo creo que hay que ir atrás y ver los miles y miles de españoles que en aquella batalla cruel murieron que tuvieron que españoles y españolas salir de España exiliarse ojo que ahora mismo están viviendo esto otros países esto es cíclico salimos de España vinimos ahora recibimos gente ojalá que esto también sirva aparte para entretener esa hora y media en la latina que la gente que venga lo va a pasar muy bien bueno que después vayamos a toda la documentación que tenemos hoy en día y sepamos volver a enfrentarnos a nuestro pasado para que no se repita insisto una y otra vez en este concepto pero me parece fundamental fundamental y no somos tampoco como decía Carmen no es tu cara me suena o sea no hemos buscado absolutamente imitar sino como decía Carmen y mírala tener la luz de Carmen Sevilla tener ese esparpajo esa gracia que es que te enamora evidentemente o tener ese encanto Luis Mariano que tiene también Cristian en escena nos buscábamos esa de piel hacia adentro como eran estos personajes como sentían con esta trilogía echamos la vista atrás observamos otras épocas para echar una mirada sobre la nuestra en tierra de nadie lo decías nos llevaba a 1936 el novio de España nos lleva a 1952 al rodaje de Violetas Imperiales la segunda película en la que coincidieron que tiene en común aquella España con esta pues creo que hay ciertos sectores hoy en día que se están acercando mucho a la intolerancia y a decirte mira hay una anécdota que es real que a Luis Mariano le decían todo el rato no muevas tanto las manos Luis Carmen Sevilla le decía a los hombres no mueven así las manos y el director de la película una escena entera le obligó a tener las manos apoyadas en la mesa a la zambra para que no las moviera qué es la masculinidad qué es ser un hombre qué es ser una mujer estamos en un momento rompiendo barreras y parece que a mucha gente o a alguna gente le molesta demasiado que la gente pueda vivir su vida con libertad en el fondo es lo más preciado que tenemos vivir cada uno como quiera amar a quien quiera y creo que hay ciertas partes de la sociedad hoy en día la extrema derecha y no solamente en España sino fuera que están viniendo a decirnos cómo tenemos que vivir y no hay que dejar que eso suceda ha habido mucho dolor y mucha sangre para que tengamos libertades hay que defenderlas de hecho la obra comienza con el nodo fuimos a la guerra para luchar por una España más justa más cristiana y más honesta esos valores de la justicia de la honestidad y de cierto cristianismo han evolucionado pero seguimos divididos en dos Españas con algunos demonizando el comunismo e incluso reivindicando aquellos años de Franco os preocupa esta polarización y sobre todo además entre los jóvenes mira pues esto extrapolando un poco a como yo he vivido el recibimiento de la obra a mí me ha sorprendido según que la reacción del público en según que momentos hay concretamente no voy a hacer ningún spoiler pero hay concretamente una frase que se derriba mucho a Franco y hay la reacción en ese momento del público ha habido gente que nos ha gritado de un respeto y unas cosas que tú dices wow yo a lo mejor vivía en una burbuja no lo sé a ver tengo 24 años me queda mucho por vivir pero no era consciente del trabajo tan grande que hay que seguir haciendo o sea yo como joven con esto me he dado cuenta o sea no que viviese tampoco en una nube pero pensaba que estábamos muchísimo más avanzados en el camino y a lo mejor no tanto como creemos menos hadas y más testosterona Luis Mariano era homosexual e intenta heterosexualizar su imagen cantar moverse y follar como un hombre de verdad pretende y es real lo comentabais casarse con Carmen Sevilla pero ella no es ninguna idiota y se da cuenta de lo que hay es una reflexión también sobre lo que es la normalidad la masculinidad lo que es ser un hombre que dos mujeres se puedan amar estamos en el fin de semana además del orgullo y aquí también nos damos cuenta de que podemos dar muchos pasos adelante pero también estamos viendo como damos muchos pasos atrás sin duda hay gente que te dice el orgullo el orgullo no perdona hay que seguir saliendo a la calle y que la gente vea la diversidad y que cada uno haga lo que le dé la gana pero sí ojalá que llegue el día en que no haga falta pero estamos lejos sigue habiendo muchos crímenes muchas agresiones y mucha gente que quiere que prime su intolerancia respecto a la vida del otro así que hay que seguir celebrando la diversidad aparte que hace años esta movida que hubo con la familia esto va a acabar pero que va a acabar con nada si cada uno tiene que vivir su vida en su casa como le dé la gana por la mejor manera posible y no te metas donde no te están llamando respeta respeto es una palabra que tenemos empatía y respeto son dos palabras a recuperar te dice te dice que te dice que coqueta así con un hombre vas y ven a dos mujeres también te dice que el mundo está al revés la cosa es por moral concha pique concha pique y carmen sevilla eran mujeres religiosas y conservadoras ellas lo admitieron pero pioneras también en cantar por la libertad sexual quiero amar con libertad cantas sin escuchar el que dirán un tema de concha mucho que agradecer a estas mujeres que fueron muy valientes en otros tiempos a mí de hecho me sorprendió muchísimo que esta canción fuese del año del que es o sea me quedé y decía no puede ser que más tarde de esta canción vino lo que vino entonces pues que viva concha pique y que vengan más mujeres como concha pique y ya dejó de cantarla el problema es que concha pique cantaba en el 33 se dice con esa letra hay que amar en libertad si va de la mano dos mujeres la gente murmura que nos dejen en paz pero dejó de cantarlo concha ya a partir del golpe de estado tuvo que callar pero concha pique fue una mujer que se puso el mundo por montera ya se fue a Nueva York tuvo una pareja 25 años mayor tuvo hijos sin estar casada vamos fue empresaria mujer empoderada como se dice ahora mismo por eso en Entierro Extraña ella era esa mujer que hablaba de la república ahora hemos pasado a Carmen Sevilla que siendo extraordinaria sí que acató unos valores llegar virgen al matrimonio que está muy bien sí que está muy bien cada uno haga lo que le dé la gana o sea una cosa no quiere quitar a la otra te obliga a que hagas lo que no quieras pero Carmen Sevilla simboliza ese espíritu que estuvo ahí sobrevolando la época terrible del franquismo y en esta tercera parte que te contaré más adelante sí que hablaremos ya de esa nueva mujer que surge con la transición El novio de España es una obra divertidísima muy tierna para mostrar un contexto doloroso toda la entrevista en nuestra web y en Ser Podcast María Jesús Rodríguez ha estado en La Técnica muchas gracias por acompañarnos feliz orgullo queer y que tengan buena semana suscríbete a la hora extra todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7 y media de la mañana Cadena Ser La Radio de la Técnica